La Siempre Muerta en la Sala 2 Muere, se convierte en zombie y termina como no se lo esperaba Por eso para no perderse la costumbre Mátenme a ir a su sala con un cuchillo Es una actriz un poco enfrascada entre el mundo de los vivos, los muertos, sus sueños, sus anhelos, sus fracasos Pues yo conté con la fortuna de tener un gran libretista, Carlos García, libretista y director también Que fue guiándome a partir de lo que él quería en su texto Y luego se unió Carlos García, Carlos Aguilar, para ser segundo director Y con él ha sido un proceso de encontrar el personaje y de manejar una partitura de movimiento Pues algo que yo no había hecho y que me tiene muy muy feliz Bueno pues yo creo que Casa Ensamble está haciendo un trabajo cultural muy interesante Al hacer que la gente vaya a teatro, 15 minutos, o sea está generando cultura de ir a teatro Y ahora pues ellos se han especializado en un tema cada temporada Y yo creo que a la gente le encanta el terror Y a los que no vienen a ver qué es lo que están haciendo Hola soy María Barreto, la siempre muerta en la sala 2 de Casa Ensamble Los invito a todos que vengan, que se dejen sorprender y que no se lo pierdan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!